Las características, por lo menos visuales, más comunes en los testigos de Jehová es la prédica puerta a puerta. Exactamente, y ahí lo veíamos, ¿no? Cómo van caminando casa por casa. Seguramente todos los conocen por eso, ¿no? Porque te tocan el timbre en tu casa. Y te invitan a conocer la Biblia, la palabra de Dios, la palabra de Jehová, que es lo que ellos creen y que quieren transmitir también para sumar más fieles. Y de hecho dicen que así lo hacen, que año a año va creciendo. Incluso a pesar de las nuevas formas digitales, ellos persisten en esa forma más tradicional, no de evangelización, podríamos decir. Hay un mix en realidad, porque ellos hacen ese tipo de evangelización puerta a puerta, también en las plazas, pero también tienen una página web muy desarrollada, incorporando también las nuevas tecnologías. O sea que no es que se quedan solo con esa forma de predicación, lo que pasa es que ellos dicen esto es lo que está en la Biblia, esto es lo que nos enseñan los apóstoles y nosotros lo tenemos que seguir. Anabella, generalmente hay polémicas cuando se produce una situación de necesidad o de prescripción médica, de transfusión de sangre y la persona involucrada es testigo de Jehová, porque ellos se niegan a esta práctica de salud y a veces en situaciones realmente extremas, de extrema urgencia. Se niegan rotundamente, ellos dicen que está mal utilizada la sangre con este fin de transfusiones de sangre, ellos dicen que así está marcado y así lo dice la Biblia, las escrituras. Aunque a una persona le pueda costar la vida no recibir la transfusión. Bueno, eso es lo que yo le preguntaba, aunque estén en riesgo su vida, ellos dicen que aman la vida y que no necesitan exponerse a ese tipo de situaciones y que además tienen todo un conjunto de médicos que están avalando y además que están apoyando a los testigos de Jehová en ese tipo de situaciones que están en coordinación también con los hospitales de todo el país para que cuando un testigo de Jehová está en una situación de riesgo de vida puedan ampararlo o tratarlo con prácticas alternativas, así lo llaman ellos y dicen, esto es una cuestión de fe, nosotros creemos en esto y apostamos a esta forma de vida, porque realmente lo es. Muchas gracias Anabella en otro episodio de Tengo Fe. Gracias.